¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Qué suerte que no tenía nada para que no pueda cambiar! A ver, voy con... ¡Magnitud 1! ¡Magnitud 1! ¡Magnitud 1! ¡No! ¡10 no! ¿Cuánto le bajo el 10? Ok, el 6 no le bajo tanto A ver, retúe el 6 Dime que no tengo muy buena maestría No, simplemente no es muy eficaz A ver, creo que me quedo con el lectaboom Que no sea magnitud 10 ¡Y lo evitas! ¿Por qué lo evitas? ¡No va aquí tú! Cuando quiero que sea magnitud 6 o así Me toca el 10 Bueno, ya vamos ¡Eh! Son dos rutas, mira Una, dos Son dos rutas Y bueno, regresamos de un corte Perdón, lo que no se pasó Se había parado la grabación Y bueno Ya Vamos a capturar El Pokémon El Pokémon de la ruta, perdón Porque había pasado un corte Son dos rutas, eh O sea... ¡No! ¡No! No se me hace un normal No se me hace un normal ¿Puedo ser no se me normal? Scorpi Creo que solo queda retocarle a disparos de lado Scorpi es un buen Pokémon ¿Por qué me quejo? ¡Pero no lo falles! ¡Pero no lo falles! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me he oído doble! ¡Pero no lo falles, Draco! ¿Por qué, Draco? ¿Por qué? ¡Crítico! ¡No! ¿La vida puede ser más dura? ¡No! 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 Vamos con retroceso ¡Pero por qué siempre los mato a todos! ¿Por qué siempre los mato a todos? Tengo que volver a ir a curar ¿Te imaginas que otra vez me sale? ¡Así el papa! Y sale otra vez el rey Así que vamos rápido Ciudad Pirita Vamos, que quiero completar mi equipo, por favor Y quiero completar mi equipo, por favor Que tengo íconos acá, tengo íconos Que no... No me los descargué por gusto Tengo escala sexy Si esta serie, el último episodio Si llegamos al último episodio Cuando todo el equipo se me muera O lleguemos a la liga Y seremos campeones ¡Ay, Sheldr! Voy con disparos de lado otra vez A ver, captúrate, Sheldr Tener un Gloister Está bien ¿En serio? ¿En serio? Vamos, captúrate ¡Sheldr atrapado! Bueno, vamos a ver comentarios Comenten Acuérdense, pueden comentar y van a conseguir un mote automáticamente En una o dos En un video En un video En un video Cualquier episodio Van a conseguir sí o sí Un mote sin comentar En Skyward Rar El último video que subí Han... Han hecho algo diamante En el anterior episodio El EP1 Ay, me olvidé, vi un comentario de un mote que no he puesto Red Red 555 Ay, se le mandó el saludo al otro video Se le quiero poner un mote Red 555 Y bueno, ya cerramos Google Y ya Tenemos el primer Pokémon de este ¿Y el Pokémon que quería que me salga? ¿Y el Pokémon que quería que me salga? Es que no he capturado en varias rutas Ya, este es otro Pokémon de otra ruta ¡BALBASUR! Sí A ver, le bajo la mitad de la vida ¡Descanso! No Bueno, por lo menos todo ¿Por qué siempre lo falla? ¿Cuánta probabilidad tiene? Si están oyendo mi voz dobles Porque... Acuérdense que en las minas cuando hablan fuerte Tiene 40 de precisión Ronquido creo que solo... Pero falló A ver, tiene un 0.3% de... Me saldría Fiu, qué suerte Ahora simplemente lo que queda es ir cambiando así de Pokémon Voy a cambiar a... A Drax Y se despertó Y se despertó E hizo descanso Voy con retroceso Que no haga otra vez descanso Saco a Draco Otra vez pesadilla Pero al parecer... Me voy a quedar... Hasta que gaste todos sus pp's ¡Descanso otra vez! O hago un corte hasta que este volva a sorteje de hacer descanso O no sé qué hago ¿Saben qué? Voy a poner una cámara rápida a partir de ahora Tres, dos, uno... ¡Cámara rápida! Tres, dos... Tres, dos, dos... Y bueno, regresamos y yo sé que .. ...porque... ...siempre... Segunda vez que se me para la grabación Es que... Es que... Estoy usando el Plantasi esta vez en vez de el OBS. Así que vamos a ver. ¿Qué tal nos va? ¡Ah, no! ¡Acá ya capturé! Acá tuve al Sheldr... A Red... 5-5... 5-5 tondo. Así lo voy a llamar. No les voy a decir mis discusiones que tuve con ese YouTuber. Que tuvimos. Puede que haga un video explicando. Pero bueno, ya voy a dejar... Voy a dejar ahí. Porque se cayó a otras rutas donde salen Bulbasaur. Bueno. Ya. No quiero que se me pueda morir un Pokémon por uno que tenga... Que no me permita... Escapar. Bueno, ya. Acá en la mina... En la puerta pirita no he capturado. Primer Pokémon posible de la ruta. No te disparo de los dos. ¡Pero no falles! Ya se deseo. No voy a escapar. Ya. Acá. Acá sí. Acá es Pokémon. Primer Pokémon posible de la ruta es un Milka. Ok. Voy con disparo de lodo. Es que disparo de lodo es el único ataque que tengo y falla. Voy a sacar a la red. Voy a sacar a la red. Voy a sacar a la red. ¡Pero acá con el randomizado! Vete tú a saber cuál de ataques tipo es normal, ¿no? ¡Manslux! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 ¿Quién se dio cuenta que había desactivado el micrófono Por un montón de tiempo? Yo Perdón por el corte Es que acabo de presionar el botón De que termine el video Ok, ya déjame irme No he venido contra esos entrenadores No he luchado ¿Tienes pinta de ser poca cosa en combates conmigo? Swinip Swinip No soy poca cosa porque tengo Un nivel 10 Es que voy con 20 No puedo capturar en esta ruta En esta ruta yo he capturado A mi ex amigo Por eso necesitaba golpe de roca con giro Ok, estamos acá Ethermax Bien No, me había salvado de luchar prácticamente contra todos Voy con sobravil Es muy eficaz Danza pétalo Me confunde No Electropañón Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No Lo paralizo También yo me paralizo Pero es que sigue haciendo danza pétalo Yo Yo tengo acá para oírme a mí mismo Y lo tengo Creo que en este micrófono, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡NO! ¿Este? Si es el de la computadora El micrófono Voy con magnitud 5 El que yo quería que uses para atrapar a... ¿O que el que dijo? Lo ha dicho Seguir luchando Pichu Agnitud 9 A ver, combate doble No A ver, por cien, por cien, por cien Poder oculto A ver, voy a enseñar poder oculto Ah, por paralizado Yo dije Ha muerto y no me daba cuenta No, bueno Todos son aptos Así que lo voy a enseñar Lo voy a enseñar a Draco Que no tiene un movimiento No tiene otro movimiento Si, lo voy a quitar rompido Eh, entonces si sirve A ver, pueblo, aroma, flor Ese tipo parece muy sospechoso Voy a hablar con él Ruta 205 La tipa que me dice sobre su papá Ya, ya voy Creo que tiene Pokémon Primer Pokémon No, no, no tengo Pokémon Quiero saber que sale Charmander Salient Charmander Salient Charmander Salient Charmish Primero déjame ver Que hay acá Barrita Plus ¿Qué rayos? Barrita Plus O sea que puedo curar Las parálisis con eso Grameau Nivel 11 Entonces fue una buena idea No, para que cambie un Draco Giro rápido No, no que no muera Pero es que tengo que subirlo De nivel también Al Draco Acabo de decirle a mí mismo La razón Por la que Que no tenga levitación Como Es que puede Es tipo normal Así que voy con retroceso Tranquilo Voy con giro Giro y me hace giro Residuos Viento si hago Like a boss Ya La llave La tiene Un tipo Que no voy a ir A hablarlo Creo que ya es mucho De episodio Voy Bloroma Flor Acá está Así que voy a Mucho de episodio Voy a guardar Y nos vamos Fue un fail ¿Por qué digo Que fue un fail? Bueno pues Bueno porque Le he dado click Me ha pasado un montón Le he dado click Al botón Que mata Todo El video Se me ha parado La grabación Dos veces Así que bueno Espero que les haya gustado Like favoritos para más Hasta la próxima Escríbanme en los comentarios Que les parece el layout ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!